Esta experiencia es muy gratificante porque siento que cada vez nos incentiva mucho más a alcanzar nuestras metas. Creo que esto sí es una buena forma de incentivarnos a todos porque esta empresa es de excelencia y no solamente con los padres, con sus trabajadores, sino que también incentivan a sus hijos. Rep está dándonos la oportunidad de conseguir estos premios si tú te lo propones. La motivación es una parte muy importante porque a veces tú puedes dejar que la flojera te gane, pero en un momento en el que tú piensas como yo lo quiero hacer porque quiero hacer las cosas bien, lo quiero hacer porque quiero lograr algo que me haga sentir que esté haciendo las cosas como debería. Yo creo que en sí lo más importante es esmerarse, ser perseverante porque eso es lo que yo creo, lo que yo tengo. Yo profundizo las clases, siempre me dedico a investigar más, aprender más. Después de una clase yo siempre voy a la biblioteca o busco en internet. Realmente me encantaría si llego a ser ingeniera eléctrica, me encantaría trabajar acá. Estoy agradecida por la empresa, por dar este apoyo a los hijos de los trabajadores. Quiero agradecer sobre todo a la red, quiero agradecer por todo lo que han hecho hasta este momento por darme este premio. Sigan incentivando a los jóvenes. Estimula esforzarnos más por algo y para ser mejores personas en el futuro y poder llevar un mejor país hacia el futuro. Estimula esforzarnos más por algo y para ser mejores personas en el futuro. Estimula esforzarnos más por algo y para ser mejores personas en el futuro. Estimula esforzarnos más por algo y para ser mejores personas en el futuro. ¡Gracias!